Un clásico siempre es un clásico, sobre todo en esto que son finales y bueno, estamos esperando ansiosos porque hemos trabajado mucho para conseguir esto, con las dificultades que tiene cualquier equipo del interior, con toda la problemática que es poder lograr que la juventud se prenda un poco con este maravilloso deporte. Están todos, va a jugar el que en mejores condiciones esté, seguramente que lo prioritario es tener en el banco a quien pueda suplir a los que están en la cancha, hoy lo tenemos felizmente, quedó demostrado en el último partido que hice siete cambios, los chicos pudieron jugar y se desempeñaron como un equipo de primera también. Nosotros los dos torneos los peleamos también, equivale a decir que es el equipo que más puntos hizo, equivale a decir que es el campeonato que nosotros queremos siempre. Si querés te digo que analicen un poco esto de los campeonatos cortos, los campeonatos cortos a lo largo estamos siempre los tres que peleamos, estamos siempre iguales, equivale a decir que lo de cortos no sirve para nada, tampoco, o si sirve, pero bueno. Lo que espero que sea un partido correcto, que sea desarrollado de la mejor manera, en fin, lo que nosotros decíamos siempre, están preparados para ganar, pero también están preparados para perder. Nosotros tenemos muchos jóvenes que no han ganado absolutamente nada todavía, y están incluidos en la primera de Ferro, y bueno, a veces la batata tiene que ver, y bueno, ojalá que la batata no entre, no, yo le tengo fe. No, de a poquito se van entrando en confianza, de todas maneras, yo a la gente le invito a que vaya, porque seguramente son dos equipos que se brindan, que siempre han dado un buen espectáculo, mutuamente se respetan, así que vamos a tener una verdadera fiesta.